Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Recibo un saludo cordial desde Perú para las Naciones. Les habla Norma Marina Solís Zabala, autora del libro Poemas de Amor para mi Amado. En el sueño de su amor, su mirada y su sonrisa. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes los poemas del grupo número 7. Poema, su amor. Voy a los brazos de mi Amado a llenarme de su amor, de sus besos y su abrazo. Tanto ha esperado, se ha contenido, esperando mi llegada, esperando mi venida. Cada latido de su corazón a mí llegaba. Ante él, nada ocultaba. Todo lo que había en mí, él lo sabía. Con sus besos me llenaba de amor y dulzura. Con su amor me cubría y me deleitaba. Soy su dulzura, su amada, su amiga, su compañera, su esposa. Oh, sueño hermoso que Dios me ha dado. Ninguna de sus promesas ha faltado. Todo cuanto esperé o imaginé, supera grandemente lo pensado o imaginado. Sus promesas son ciertas, son verdaderas. Él hará todo lo que dice. En sus brazos, su amor a mí fluía. Yo de ellos me empapaba, de ellos me cubría. Sus besos me sustentaban, en sus caricias me deleitaba. Poema, Los besos de mi amado Los labios de mi amado son dulces y suaves. Sus besos son delicias de mi alma. Sabores de amor que destilan amor en mis labios. Sus besos son mis delicias. Cada célula en mí se alborota. Cada latido de mi corazón se acelera. Chispas de amor recorren mi cuerpo. Soy suya y él es mío. Sus besos destilan miel en mis labios. Soy su dulzura, soy su amada, soy su compañera, soy su esposa. Sus besos acarician mis labios una y otra vez. En todo tiempo se deleiten ellos y yo de sus besos disfruto. Con sus besos soluciona cualquier malentendido. Cuando las palabras faltan me llena de besos de amor y dulzura. Cuando estoy triste con sus besos me consuela, me ama y me mima. En sus brazos de amor reposa mi vida. Cada palabra suya a mi corazón tranquilizaba. Cada beso que me daba a mi ser complacía. Poema Quiero Quiero dormir entre sus brazos. Quiero escuchar su voz, su respirar, los latidos de su corazón junto al mío. Quiero dormir entre sus brazos, llenarme de su amor, de sus besos, de su esencia. Qué maravilloso es amar, su fuego de amor me consume. Quema todo mi ser. Quiero despertar junto a él, escuchar su voz cada día, tenerlo a mi lado, estar junto a él. Quiero llenarlo todo con mi amor, con mis caricias, con mis besos. Quiero gozar de su presencia, de su compañía, de su cantar, de todo su ser. Poema Tu Amor De color y fragancias el día se vestía, de amor y ternura mientras nos veía. Entre aromas mil y diversidad de flores, Dios me consolaba, Dios me amaba. De palabras de amor mi corazón cubrías, lo tranquilizabas y esperanzas dabas. Con cánticos nuevos me despertabas, tu amor en mí se desbordaba, tu amor mi vida inundaba, mientras me despertabas, mientras me veías. Poema Palabras Palabras que lleve el viento, salen de mis pensamientos, una a una de mi corazón brotan, solo tú lo escuchabas, tú me respondías y paz a mi alma dabas. Estos fueron los poemas del grupo 8, del libro Poemas de Amor para mi Amado, en el sueño de su amor, su mirada y su sonrisa. Gracias, Dios los bendiga abundantemente. Gracias, Dios los bendiga abundantemente.